Bien, bueno, darle la bienvenida. Hoy es, bueno, feriado, porque se pasó el día viernes, el feriado es para hoy. Pero bueno, quería que usted nos comente un poco, porque hay mucha audiencia ahí en casa, que está compartiendo con familias allí, bueno, un poco de historia de por qué el 20 se celebra el Día de la Soberanía Nacional en conmemoración de la Batalla de la Vuelta de Obligado en el año 1845. Bueno, muy bien, justamente porque ese día las fuerzas criollas, bajo el mando de la Confederación Argentina, dirigida por Juan Manuel de Rosas, le hacen frente a la flota anglo-francesa. En aquel día, en Vuelta de Obligado, cerca de San Pedro, provincia de Buenos Aires, donde el río Paraná su codo, se le planta resistencia con las tropas de Mansilla a una flota de 20 buques de guerra anglo-franceses y 90 buques mercantes. La situación de Inglaterra y Francia, desde fines del siglo XVIII, principios del XIX, era un plan de hegemonía mundial. Los ingleses, particularmente, desde fines del XVIII, comienzan a girar el eje de la política mundial. Vos pensás que hasta fines del siglo XVIII, el centro de la política mundial había sido España con todo su imperio, incluyendo Hispanoamérica. Y el mayor competidor de Inglaterra en Europa era Francia. Entonces, Inglaterra opera, primero, vía logias mazónicas en Francia para deponer a la monarquía católica francesa, y el otro obstáculo era la monarquía española en América. ¿Por qué era importante esto? ¿Por qué esta diferencia? Porque, bajo el pensamiento anglicano, calvinista, protestante, es mucho más importante la concentración de riqueza, en pocas manos, que cualquier concepto de justicia social. ¿Cierto? Que eso sí entraba dentro de la mentalidad del mundo católico del Mediterráneo. Y luego, bueno, evidentemente ellos venden otra historia, que la revolución francesa fue una revolución por derecho, que no fue así realmente, generó a Francia 200 años de conflictos. Y, por otra parte, se vende también una historia falsa aquí en Hispanoamérica. Pero ellos logran, por un lado, dislocar a Francia, dislocar a España, y la convierten en 20 estados, y a la vez, dominar en el mismo periodo los dos imperios paganos más populosos del mundo, India y China. De esa manera, ellos también logran cambiar el giro financiero. Deja de ser la moneda que se acuñaba acá en América, en Nueva España, lo que es México, y en Alto Perú lo que es Bolivia, la moneda que se llama Real de Ocho, para imponer la libra esterlina en el mundo asiático. Acordate que en China, la moneda que imperaba era la nuestra, y se cambia por la libra esterlina. En ese movimiento de dominio, ellos también querían dominar el mercado del Paraguay y los mercados de los ríos interiores argentinos. Y ahí Rosas le dice que no, que eso era territorio soberano nuestro, que ellos podían comerciar, pero pagando la aduana como correspondía. Y ellos decían, no, vamos por el libre comercio. Y ahí se plantan, apoyándolo a Rivera, en la banda oriental del Uruguay, y Rosas apoyándolo a Oribe, con tropas auxiliares. Bajo esa condición, ellos deciden que, como consideran ya a Fran... Los franceses consideran a Montevideo como una colonia propia, ¿no? Uruguay para ellos era su colonia. Entonces no aceptaban la posición argentina. Entonces se apoyan a Inglaterra en su búsqueda de libre comercio y se mandan con esa flota. El 20 de noviembre, las tropas argentinas, con cuatro baterías, que teníamos cañones de menor calibre que los ingleses, y con tres cadenas, tres filas de cadenas y varios pontones, se los para en ese momento. Se produce un combate de ocho horas, donde finalmente los cañones de mayor calibre de los ingleses, que además tenían cohetes Converse y barcos a vapor, lo cual era todo un cambio tecnológico que les da una ventaja competitiva muy grande. Sin embargo, toda nuestra tropa, la caballería y la infantería, sigue peleando hasta que ya no nos quedan fuerzas y la cantidad de muertos y heridos nos juegan contra y ellos logran romper las cadenas. Van subiendo a lo largo del Paraná, pero luego en Corrientes, en Paraguay, en ningún lugar ellos logran comprar ni vender nada. Nadie quiere comercializar con ellos. En su retirada se producen distintos combates. Uno es en San Lorenzo, otro es en Tonelero, Punta Quebracho, y en esos lugares las baterías argentinas le van generando suficiente daño a la flota inglesa, a punto tal que tienen muchas más bajas, incluso que te diría que en vuelta obligado, y tienen varios barcos con peligro de hundimiento, porque se les tiraban balas rasantes a la línea de flotación de los barcos, y se terminan yendo. Entonces, si vos ves, digamos, la situación completa de la guerra del Paraná, termina siendo una victoria argentina. Si vienen vuelto a obligado, podemos decir que ellos ganan porque pasan, es una victoria para ellos pírrica, porque luego a lo largo de su... no logran los objetivos económicos, no logran los objetivos políticos, ni logran los objetivos militares, y termina Inglaterra y Francia enviando embajadores para negociar un tratado con nosotros. Francia incluso lo manda al conde Valesky, que era el hijo de Napoleón. Y bueno, el conde Valesky y el embajador inglés se reúnen con Rosas, y Rosas le dice que sí, que está dispuesto a un comercio, pero un comercio legítimo, donde se respete nuestra soberanía, que ahí ni un tranco de pollo le íbamos a ceder, que si ellos querían un Buenos Aires, iban a tener solamente los escombros. Entonces, de esa manera, los ingleses y los franceses le dicen que sí, pero antes le exige Rosas una salva de 21 cañonazos en desagravio a la bandera argentina. Entonces, bueno, ahí le dice el conde Valesky, pero eso es imposible, porque las potencias más grandes del mundo son la Inglaterra y la Francia, así le dicen con artículos delante del sustantivo propio, como era la forma sidomática de aquel momento. Y Rosas le dice, discúlpeme, embajador, pero en el Río de la Plata la potencia más grande del mundo es la Confederación Argentina. Y dicho y hecho, tardaron un poco, le dieron vueltas, pero tuvieron que hacer 21 salvas de honor a la bandera de la Confederación Argentina, y luego firmaron un tratado de paz y de comercio de acuerdo a nuestras exigencias. Obviamente que los ingleses siguieron operando, vía Brasil, lo apoyan Urquiza, y lamentablemente, siete años después, en la Batalla de Caceros, la Confederación Argentina pierde, y a partir de 1853, y sobre todo después de la Batalla de Pavón, en 1861, donde se suma Buenos Aires, se crea un modelo centralista, más unitario que federal, donde las decisiones se toman en la capital federal, y las provincias pasan a ser realmente, a tener un poder de segundo orden, y se creó un modelo agroexportador de materias primas básicas, que benefició a una élite que durante la colonia, durante el virreinato, habían sido contrabandistas a favor de los ingleses, e incluso apoyaron hasta, diría, las invasiones inglesas en 1806, luego apoyan la Revolución de Mayo, que fue una maniobra británica también, y luego a partir de 1853, con la nueva Constitución, y los cambios de 1861, se creó un modelo muy centralizado, que generó, bueno, todas las guerras con los caudillos, una serie de malestares, que fueron provocando distintas reacciones, como fue la de Hipólito Yrigoyen en su momento, luego la de Perón, etc. Pero ese es un poco el sentido que tiene la batalla de vuelta obligada. Fue una batalla en defensa de nuestra soberanía, y está muy bien que la celebremos, y deberíamos celebrarla, el 20 de noviembre, hasta con un desfile militar. La soberanía incluye muchas cosas, tener una verdadera moneda estable, tener fuerzas armadas poderosas, si no, no podés defender tu soberanía, cuidar tu cultura, tu lengua, no podés destruir el idioma como se lo está destruyendo ahora, incluso en las universidades, con ese invento del lenguaje inclusivo, que es un invento nuevo, en función de destruir la unidad idiomática que tenemos con todo el continente. Vos pensá que si cuidásemos bien nuestro idioma, vos te entendés perfectamente de acá hasta México, y cuán fácil es comerciar con quienes compartís el idioma, ¿no es cierto? Y el otro elemento es la religión, ¿no es cierto? La unidad idiomática, religiosa, legal, monetaria, militar, es lo que te convierte en un país verdaderamente soberano. Si no tenés esos elementos, sos cartón pintado, sos un territorio con una bandera, con un himno, pero nada más. Así que, digamos, Argentina e Hispanoamérica deberían replantearse algún tipo de comunidad hispánica de naciones como para poder enfrentar los conflictos del siglo XXI, que se avecinan bastante difíciles. Bien, le agradecemos mucho la información, y bueno, queríamos que la gente hoy que está en su casa pueda conocer un poco de la historia de lo que fue el 20 de noviembre y por qué se celebra el Día de la Soberanía. Le agradecemos muchísimo la información. Bueno, y a vos te agradezco, Claudia, nuevamente que me hayas invitado. Saludos a todo el público de Salta, e invito a todos tus televidentes que entren en mi canal YouTube, Historia con Patricio Lons, donde incluso vamos a subir este video porque creo que vale la pena compartirlo con todos nuestros seguidores. Y ahí en ese canal en YouTube, por mi nombre, Patricio Lons, van a ver, bueno, toda la historia argentina, la que no se cuenta y debería enseñarse en los colegios.